¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy vamos a empezar con Chile. Y Chile despertó de Pinochet a Piñera. Este viernes millones de chilenos se manifestaron. Solo en la Plaza de Santiago de Chile fueron un millón doscientos mil personas, según cifras de la Intendencia Metropolitana. Y pues ahí, en las manifestaciones más grandes en contra del presidente Sebastián Piñera, en lo que no se habían visto otros movimientos desde que cayó Pinochet en 1990. En otras ciudades chilenas también hubo una gran movilización. Estamos hablando de cientos de miles. Y las principales demandas contra el modelo económico y el alza del costo de la vida, salarios dignos, precios justos, mejoras al sector salud, educación de calidad. También van en contra de los altos cobros de las carreteras. La mayoría están privatizadas. Y la renuncia de Piñera, que ahí la podríamos distinguir o podríamos clasificar en tres categorías, pues, lo que va en contra de Piñera. Uno, la ineptitud, la represión y violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas del orden en contra de los manifestantes. Dos, por considerar insuficiente el paquete de medidas propuestas por Piñera. Esto supuestamente para contener y disminuir los reclamos de la población. Piñera reculó y dijo que, pues, ahí estaban las pensiones, salarios, precios de la luz, gas, educación y servicios de salud. Y que sirva también a reducir el costo de los medicamentos. Y que, pues, otra de las cuestiones en Chile es paliar el endeudamiento de los chilenos. Y uno tercero y también igual o más importante es el cambio estructural al modelo mercantilista ultraneoliberal que se tiene en Chile. El país prácticamente se encuentra privatizado en todos sentidos. Chile importa todo su petróleo y gas natural. Es decir, no tiene soberanía energética. Cualquier alza en los precios internacionales de los combustibles y las variaciones al alza del dólar también lo afectan. Tiene un ingreso per cápita de un país en desarrollo de alrededor de los 20 mil dólares, pero con una gran desigualdad social. La mayoría de los trabajadores tienen ingresos mensuales entre los 400 mil y 500 mil pesos mensuales, que equivalen entre 562 y 703 dólares estadounidenses. Sus principales exportaciones son el cobre, productos pesqueros, vino, papel y pulpa de celulosa, entre otros productos. Hace más de una semana, el detonante fue el aumento al boleto del metro, llamado el Transantiago. Las demandas hablaban de que no solo fueron los 30 pesos, aquí hay que decir es el 4% de aumento, 0.04 centavos de dólar, pasó al precio de 1.12 a 1.16 dólares, esto ya convirtiéndolo en precios internacionales. Entonces las demandas hablaban, no solo fueron los 30 pesos, sino los 30 años de abusos, yo diría aquí los 46 años de abuso, que entre otros aspectos tienen a Chile, como decía, con hartos niveles de desigualdad social. Piñera declaró estado de emergencia en la madrugada del sábado 19 de octubre, con lo que el Ejército salió a patrullar las calles por primera vez desde la vuelta a la democracia en 1990. También se decretó el toque de queda, que no fue obedecido por la población. Consignas muy interesantes. Chile despertó, de ahí tomamos el nombre de este segmento. No estamos en guerra, como firmó Piñera en alusión a los desmanes sabidos en supermercados y estaciones del metro. Nos quitaron todo, hasta el miedo. Asamblea constituyente para una nueva constitución vigente desde 1980. Recordemos algunas críticas que se le hicieron a Bachelet porque no le habían cambiado una coma a la redacción de la constitución que se elaboró en el periodo de Pinochet y que sabemos es del orden neoliberal lo que tiene al país como lo tiene en este momento. Otra de las consignas, por la dignidad de nuestro pueblo, a la calle sin miedo. Ha revido canciones, por ejemplo, de Víctor Jara, que fue asesinado cruelmente por la dictadura de Pinochet, aquella de El Derecho de Vivir en Paz. Estas canciones del pueblo unido, jamás será vencido, cantada por Quilapayón y Eliente de Mane. Y ahí, en las manifestaciones, hasta las barras bravas de dos equipos de fútbol totalmente antagónicas, Colo Colo y Universidad de Chile, que son enemigos acérrimos, pues ahí abrazándose y uniéndose en contra de Piñera. Varios días de protesta. Se han paralizado autopistas por el alto cobro de casetas de peaje, visurios en el Congreso chileno y la marcha del viernes pasado recordó aquella la del no antes del previsito de 1988 que sacó Augusto Pinochet del poder. Desgraciadamente ha tenido costos humanos. Hasta el sábado iban 20 muertos, varios de ellos quemados y otros también por arma de fuego y también por tortura. Al menos hay 600 heridos, 6 mil detenidos y 16 querellas criminales por tortura y por violencia sexual. Esto tanto en mujeres como en hombres, de acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. Y también, por supuesto, hay daños más que millonarios. Piñera iba relativamente cómodo en el plano internacional. Apoyó, promovió y consiguió que en Santiago de Chile se programaran varios eventos importantes de carácter internacional. Fue coordinador de la campaña internacional para apagar los incendios de la Amazonía. Ahí también en Chile se va a realizar, o eso es lo que se tiene previsto a mediados de noviembre, la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la llamada APEC, en la que se espera que acudan Donald Trump de Estados Unidos, Putin de Rusia y Xi Jinping de China. También ahí se va a realizar la final de la Copa Libertadores y en diciembre la cumbre 25 mundial sobre cambio climático, la llamada Copa 25, a la que se espera que lleguen 12 mil personas. Por eso Piñera debe estar más que preocupado también. Por cierto, Piñera está en su segundo periodo. Es la primera vez que se instaura el estado de emergencia y el toque de queda en democracia. Estos mecanismos, hay que recordarlos, eran usados regularmente durante la dictadura militar de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. Piñera no entendió el contexto y, por ende, menos entendió la reacción de la población, por lo que inicialmente recurrió a la fuerza desmedida de los carabineros y del ejército. Mangueras de agua, gases lacrimógenos, golpes, torturas, vales de goma y de armas reglamentarias, detenciones arbitrarias, presencia de tanques para medientar y agentes infiltrados en el movimiento. Esto contra pancartas, cacerolazos, marchas, paros laborales. Esto es convocado por distintos sindicatos, entre ellos la Central Única de Trabajadores Chilena. Y hay que recordar que en las primeras reacciones de Piñera, cuando dijo, estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni nadie, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite. No obstante, el martes en la noche, en cadena nacional, asumió su responsabilidad, pidió perdón y anunció que quedaba sin efecto el aumento al metro. Anunció también reformas sociales para mejorar la salud, sobre todo el acceso a las pensiones, subiéndolas ahí más o menos, pues estaban en 170 dólares, más o menos, y la semana subió en 20%. Un aumento del salario mínimo a 500 dólares. Tarifa eléctrica le quitó, o más bien hecho dejó sin efecto el aumento del 9.2%. La reducción de salarios de los congresistas, aumento del impuesto sobre la renta, los que ganasen más de 11 mil dólares mensuales. Plan de reconstrucción de infraestructura y reasignación del gasto público, entre otras medidas. Pero no, parece ser que no era por ahí, o por lo menos esto fue totalmente insuficiente, tal como lo calificaron organizaciones sociales y académicos. ¿Qué se pide? Cambios estructurales del modelo ultra neoliberal que caracteriza a la economía chilena. 80% de la población percibe ingresos mensuales menores a los 800 dólares. No toca, las medidas que anunció Piñera, no tocan ningún privilegio, ningún modelo, digamos, de cambios que genere la desigualdad. Son básicamente mejoras puntuales que no resuelven el fondo del conflicto. Pero a la par de estos anuncios de Piñera, las manifestaciones siguieron y la represión continuó y la población sumó a su protesta la renuncia del presidente. Piñera declaró el estado de excepción y el toque de queda, que tampoco funcionó tal como se demostró el viernes pasado. Hay que decir aquí que al principio las movilizaciones fueron pacíficas, pero después hubo varias que se convirtieron en saqueos, ataques incendiarios donde murieron varias personas y choques con la policía. Se habla de que el movimiento ha sido infiltrado. Llama la atención la coordinación, por ejemplo, para la quema de cinco estaciones del metro que fueron destruidas simultáneamente. Ahí no había fuerza de contención alguna en las estaciones y se habla también de que el metro está dañado en más del 75% de su red, que diariamente moviliza a más de 2.4 millones de personas en Santiago de Chile. También hay evidencias videograbadas de que la policía carabinera ha provocado diversos incendios en establecimientos comerciales. Este tipo de situaciones sirvieron para justificar la imposición del estado de emergencia y las restricciones de manifestación y tránsito, lo que indignó todavía aún más a los chilenos que se volcaron a las calles para hacer sonar sus cacerolas como símbolos del descontento. También se difunden videos de policías y militares disparando combates letales a civiles. Otro síntoma de la gravedad de la situación es que el ejército, por un lado, reconoce que tiene 20 mil soldados desplazados en Santiago y varios miles más en el resto del país. Y también se dice que el Ministerio de Defensa, mediante un decreto ejecutivo, está llamando a servicio activo a los reservistas. Eso también pocas veces se ha visto. Y aquí se cree que eso es por el agotamiento de las fuerzas y que están pues ya varios días en un intento de normalizar la situación. Si el movimiento se radicaliza, también a lo mejor lo están prendiendo para cuidar objetivos estratégicos y también para cuidar el abastecimiento de combustibles. Este sábado, Piñera pidió la renuncia de todo su gabinete para poder estructurar uno nuevo, para poder enfrentar estas nuevas demandas y hacerse cargo, dice Piñera, de los nuevos tiempos. Contrario a la costumbre, aún no se dan a conocer los relevos de los ministerios, lo que habla también de la gravedad de la crisis del gobierno de Piñera. Ojalá que él se dé cuenta de que lo que se pide son cambios de fondo, no sólo de gabinete. Piñera también anunció el término del toque de queda y del estado de emergencia este domingo. Fíjense ustedes, algunas perlas de su gabinete. Ahí está Juan Andrés Fontaine, que es el ministro de Economía, que dijo ante el aumento del costo del metro, que los trabajadores se levanten más temprano para que no viajen en horario y punta y así se ahorran el pago extra. Felipe Larraín, secretario de Hacienda o ministro de Hacienda, dice pues compren flores, ya hay mucho encarecimiento, pero pueden comprar flores ya que estas se abrataron con la llegada de la primavera. La ministra de Educación, Marcela Cubillos, a pesar de que ya estaba todo, pues, todo el movimiento, el lunes 21, con el metro colapsado y con las estaciones del metro aún en llamas, dijo, no, pues que sigan yendo a las escuelas, ¿no? No pasa nada, que todo siga casi casi en la normalidad. La ministra de Transportes, Gloria Hutt, dijo, no hay posibilidad de echar atrás el alza del metro. Pero uno de sus ministros que llama más la atención, Andrés Chadwick, porque es el ministro del Interior, el equivalente a nosotros, al secretario de Gobernación, que es el jefe de gabinete y también es primo hermano del presidente, este anda en la mira por muchas cosas. Aquí nos tendríamos que remontar a noviembre de 2018, cuando los carabineros, los policías chilenos, mataron de un balazo en la cabeza a Marcelo Catrillanca. Marcelo Catrillanca es un mapuche, bueno, era un mapuche de 24 años, un activista social, a quien se le acusó de participar en actos delictivos en la región de la Araucanía y de enfrentarse con uniformados. Chadwick avaló la versión inicial de la policía, pero rápidamente se descubrió que fue un montaje y que Catrillanca fue asesinado por la espalda mientras regresaba a su casa a bordo de un tractor agrícola. Desde entonces, Andrés Chadwick ha sido fuertemente protegido de Piñera. Curioso, en ese sentido, el movimiento hasta ahora no ha mostrado un liderazgo claro y las convocatorias se han realizado mayoritariamente a través de redes sociales. Los partidos están más que rebasados. En menos de 48 horas el movimiento se extendió prácticamente por todo el país. Hay una convocatoria para mañana martes 29 de este mes en apoyo a este movimiento chileno. ¿Qué podríamos concluir aquí? El modelo neoliberal que también nos golpea a nosotros ha generado grandes desigualdades y golpeado también a pobres y clase media en Chile. Y también ha reproducido enormes injusticias sociales, faltas de oportunidades en educación y de acceso a la salud para la mayoría de la población. Las pensiones son absolutamente precarias en Chile y esto nos muestra el fracaso del grandioso ejemplo para América Latina que nos querían vender del modelo chileno. Esperemos que haya cambios estructurales profundos en este país tan querido y hermanado de México en muchísimos aspectos. Coincidimos aquí con Marcos Reutman cuando afirma que Piñera es consciente de cómo construyó su fortuna. Su hermano fue ministro de Pinochet y él mismo se hizo del negocio de todas las tarjetas de crédito. El problema no se soluciona pidiendo perdón ni subiendo un poco los sueldos. El problema es el modelo. A Piñera le tocó la etapa del fin del mito chileno que aquí nos trataron de imponer. Fíjense, tan está mal que la propia esposa de Piñera en un WhatsApp que por ahí se estuvo circulando, su esposa se llama Cecilia Morel, confesó que el gobierno está tan rebasado que hasta considera que la revuelta se parece a una invasión de alienígenas. Alfredo Jalife, el colonista mexicano, se pregunta si el llamado del ejército a las reservas es una preparación a un segundo golpe de Estado rectificativo del primero propinado por Pinochet hace 46 años. Aquí esperamos que el triunfo en Argentina de la izquierda y el fracaso de Macri, también el triunfo en Bolivia de Evo Morales y los movimientos que están habiendo de izquierda frenen un poquito la parte neoliberal que nos toca aquí en el continente americano. Como diríamos aquí en Rompeviento, hace falta vientos que rompan esta desigualdad y esta injusticia social que padecen la gran mayoría de la población en América Latina. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mirada Crítica. En este segmento vamos a hablar de Carlos Romero de Champs. El principio del fin. Carlos Romero de Champs es un tamaulipeco, tiene 76 años, nació el 17 de enero de 1943. Es contador privado, egresado de la escuela bancaria y comercial, periodista desde 1961 y trabajador de Pemex, según afirma él mismo, desde 1959, cuando tenía 14 años. Dice él que fue peón, ayudante, obrero, chofer, albañil y múltiples actividades más. Dice, escribe hasta antes de alcanzar la máxima representación del sindicato con el respaldo de todas las secciones que lo integran. Lleva o llevaba 26 años al frente del sindicato petrolero. Desde el 22 de junio de 1993, cuatro veces seguidas elegido, sucedió a Sebastián Guzmán Cabrera. Hasta ahora, pues, que ya renunció y de que ahora, y justamente por estar hablando de él, que se rumora de que, pues, el gobierno mexicano le ha pedido ayuda a la Interpol para localizarlo. Su sueldo de Romero de Champs nominal es de 27 mil pesos mensuales. Ha sido tres veces diputado y dos veces senador. Un líder muy, muy humilde que viste relojes de oro de 18 kilates de la marca Audemars Pijet, que, bueno, están valuados entre 40 a 200 mil dólares cada uno y está muy comprometido con el país. Cuando ha sido diputado, mientras está en sesiones, pues, ve revistas de yates, ¿no? Hasta hace muy poco se sentía impune y hasta presumía que Pemex era suyo y, como tal, pues, hacía uso de las aeronaves de esta empresa, de esta compañía o de petróleos mexicanos, vamos a llamarlo, porque, bueno, vaya que lo han privatizado y, por supuesto, también tenía sus aeronaves para, pues, obviamente, ir a los viajes que se le ocurriesen, ir a los destinos que, pues, si él quisiese, estuvieran donde estuvieran. Para eso, él ha colaborado con dinero y como operador en campañas políticas de todo tipo, incluyendo, por supuesto, las presidenciales. Romero de Champs fue el líder petrolero que protagonizó, recordemos, el Pemex Gate durante la campaña electoral del año 2000, en la que se desviaron 500 millones de pesos del Fondo del Sindicato de Petroleros Mexicanos a la campaña presidencial del candidato priista, ¿se acuerdan ustedes? Francisco Lavacida Ochoa. En esa ocasión, al PRI lo multaron con 1.200 millones de pesos que le fueron descontados de sus prerrogativas públicas, pero, ¿qué creen? A Romero de Champs ni siquiera lo despeinaron. En Pemex está gran parte de su parentela. Vendió plazas, les dio fondos del sindicato para él y partidos políticos, se le involucra en el robo de combustibles y, bueno, todo lo que ustedes quieran. También tiene sus negocios personales, eso hay que decirlo, ¿no? Como los dedicados, por ejemplo, a la construcción de miles, podrían ser, de casas y departamentos para los trabajadores de Pemex, en los que el sindicato negociaba los términos de los contratos y las tasas de interés con los bancos. Si alguna otra empresa se quería meter en este negocio, pues tenía que subcontratar a las empresas de Carlos Romero de Champs. Hace varios años se documentó un préstamo que Petróleos Mexicanos le hizo al sindicato por 500 millones de pesos a pagar en un plazo de 10 años sin intereses, supuestamente para la construcción de viviendas para los trabajadores. Para evitar que se diera a conocer la información sobre esto, el sindicato y sus dirigentes, incluido Romero de Champs, interpusieron 35 amparos. Según el periódico Reforma, el 25 de julio del 2011, la paraestatal y el sindicato firmaron un acuerdo para mantener oculto el contrato colectivo de trabajo que involucra este préstamo. Carlos Romero de Champs tiene varios departamentos de hiperlujo. Podríamos citar el de Residencial del Mar, que más o menos tiene un valor ahí humildemente de 1.5 millones de dólares. También tiene yates, por ejemplo, de Cancún, el Indomable, que vale también otros 1.5 millones de dólares. También tiene otros yates que le llaman el Guli, el Güero. Viaja seguido a Las Vegas a apostar entre cientos y miles de dólares. Mario Maldonado, un columnista del Universal, narra que en Ciudad del Carmen, hace más o menos unos 10 años, el Sindicato de Petróleos Mexicanos le organizó una fiesta de cumpleaños en el estadio de béisbol de la Universidad del Carmen. Estadio lleno. Varios cantantes. Romero de Champs llegó dos horas tarde en helicópteros de Pemex, por supuesto. La gente lo celebraba a grito tendido. Ese día, según esa narración, además de comida y bebida, se rifaron autos, viajes y se repartió dinero en efectivo a los invitados. En sus buenas épocas, muchos eventos de este tipo que hubo con Romero de Champs, en los que quién cree que pagaban estos millones de pesos, pues por supuesto, Petróleos Mexicanos. Carlos Romero de Champs fue designado por Carlos Salinas de Gortari. Él fue chofer, me refiero a Romero de Champs, no al otro Carlos, fue chofer, pupilo y traidor, traidor de Joaquín Hernández Galicia, que también era de Tamaulipas, y pues sirvió, Carlos Romero de Champs, a los intereses de Fox y Calderón en el llamado Período Azul de la Corrupción de Pemex, con quienes se benefició mutuamente. Más recursos al sindicato y más silencio del propio sindicato. También, también por supuesto, apoyó a Enrique Peña Nieto, lo apoyó, lo financió en parte de su campaña. Romero de Champs alcanzó con él la cúspide de su poder e influencia. Llegó a ser senador en este tiempo por segunda ocasión. Colaboró con Emilio Lozoya Austin, que hoy es prófugo de la justicia, con el que siguió el saqueo y el desmantelamiento de Pemex. También apoyó la reforma energética. Ahí pasó robo millonario de combustible, lo que ahora conocemos como huachicoleo, prebendas en los contratos y también innumerables actos de corrupción. ¿Qué decir de la familia de Carlos Romero de Champs? Sus hijos también son muy humildes. Por ejemplo, podríamos citar a dos de ellos, José Carlos Romero Durán, que él vive un tiempo aquí y otro allá en Miami, en Estados Unidos. Él vive en el Bat Club, una zona de las más exclusivas de la ciudad. Ahí tiene dos departamentos de lujo con un valor de solamente 7.5 millones de dólares. Ahí en esos departamentos tiene varios automóviles deportivos de superlujo, algunos solo adquiribles, si se comprueba que si es cliente ha sido. Por ejemplo, tiene un Ferrari Enza que le regaló su papá de casi 3 millones de dólares, que para comprarlo, pues hay que demostrar que al menos se tienen otro u otros dos, dicen alguno. También tiene Lamborghinis con valor de 1 a 2 millones de euros cada uno. Un auténtico junior que sabe que papi lo puede todo. ¿Qué decir de su hija Paulina? Paulina la conocemos en fotos, por supuesto, porque pasen en sus viajes de lujo por todo el mundo en aviones privados con sus tres mascotas, sus pastores ingleses y mal no recuerdo. Come en exclusivos restaurantes, tiene innumerables paseos en yate, costosas bolsas de la marca Hermes, que ella le llama pues unas simples bolsas de superama y tiene también bolsas de la marca Louis Vuitton, que vale cada una 40 mil pesos. Los vinos que toma, pues por supuesto son exclusivos, Vega, Sicilia, cada botella vale 10 mil pesos cada una. Todo ello ya ha comprado desde hace años cuando Carlos Romero Champs era candidato a senador y oficialmente ganaba alrededor de 24 mil pesos mensuales. Ahora viene la pregunta, ¿qué hará el presidente Andrés Manuel López Obrador con él? ¿Bastará con su renuncia? ¿Lo dejarán ir para que disfrute de sus cientos de millones de pesos o le llevarán un proceso legal firme y estructurado? Ojalá que sí, ojalá que sí para que este gobierno marque la diferencia de los anteriores gobiernos que ni lo tocaron. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha ubicado como uno de los de la mafia del poder, lo ha acusado de corrupto y de financiar campañas presidenciales. Por ejemplo, ya mencionábamos el caso del Pemex Gate. ¿Cuántas cuentas tendrá Romero Champs en México y en el extranjero, ya sea a su nombre o al de otros? ¿Será otro caso como Eduardo Medina Mora o será el primer gran golpe en contra del charrismo y corporativismo sindical que tenemos en México desde hace décadas? Desde que llegó el presidente López Obrador al poder, nunca, nunca volvió Romero Champs a ser invitado a un evento formal de Pemex. Se terminó el servilismo público hacia él. Carlos Romero Champs, hay que reconocer, es otro factor que había que controlar para llevar a cabo la transformación de Pemex a las que este gobierno lo quiere rescatar de las catacumbas y volverla a ser motor de desarrollo del país. Y fue así que prepararon su salida, a cuyo cargo estuvo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. No obstante, que el mismo Romero Champs, recordemos, se acababa de reelegir para un periodo de cinco años más que duraría de 2019 a 2024. Esto, pues, como una muestra del gran poder que aún tiene, o deberíamos decir, ojalá sea cierto, tenía. Esto, pues, en el sindicato. Romero Champs justificó su renuncia por un recrudecimiento, según él, de la antigua posición de vernos como contrarios y no como complemento en la tarea de respaldar a Pemex en su compromiso histórico de ser garantía del desarrollo nacional. Qué lindo, escribe Romero Champs. Aquí la pregunta es, ¿cómo serán ahora los procesos de renovación de dirigencias sindicales en el país? Allí está Joel Ayala Almeida, está a cargo de la Federación de Trabajadores de Sindicatos al Servicio del Estado. Este lleva 21 años, desde 1998. Allí está Carlos Aceres del Olmo, de la CTM. Lleva tres años de dirigente nada más, pero muchos, muchísimos en la cúpula. Allí está también Francisco Hernández Juárez, sindicato de telefonistas. Este está desde 1976. Lleva 43 años, cuando Telmex todavía era paraestatal y pues este personaje encabezó un movimiento democrático, que por cierto ahora solo lo supera Fidel Velázquez. Por un año ya pronto lo va a rebasar. Fidel Velázquez duró 47 años al frente de la CTM de 1950 a 1997. Realmente estaremos en México, ojalá que sí, con cambios democráticos en el sindicalismo, para que ellos, los miembros del sindicato, puedan elegir de manera libre y secreta, conforme a la reforma laboral aprobada en abril pasado. Por cierto, esta reforma es uno de los condicionantes del Congreso de Estados Unidos para aprobar el famoso T-MEC. ¿Estas transformaciones, estos cambios, se van a hacer de manera tersa o se les fincarán responsabilidades a estos líderes, pues muy eternos, no? Ahí está el caso del líder ferrocarrilero y también, pues ahí está Romero de Champs. Lo que sí es cierto, ya sin suena alguna, es que Romero de Champs perdió gran parte de su poder. Debe seguir teniéndolo ahí, porque pues ahí está toda su estructura, ¿no? Y esto a raíz de denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que según la información disponible, fueron presentadas en julio pasado ante la Fiscalía General de la República por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Ahí detectaron depósitos, operaciones con cheques y transferencias a través del sistema de pagos electrónicos interbancarios entre los familiares de Romero de Champs, sin que hasta ahora se justifique el origen y el destino de todos los dineros que por ahí pasaron. Se dice que le congelaron sus cuentas bancarias tanto a él como a seis de sus familiares, su esposa Blanca Rosa Durán, sus hijos Paulina, Alejandro y Juan Carlos, su nuera María Fernanda Osejo y una sobrina de la cual no se ha dado el nombre. Unos dicen que sí se congelaron, otros que no, o que sí, que ya se los descongelaron. Lo que es cierto es que en febrero de este año, además, trabajadores petroleros ampliaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Romero de Champs, acusándolo de haberlos defraudado por 150 millones de dólares. Esto como resultado del despojo de varias propiedades, 126 tiendas, 26 fábricas y, dicen ellos, 60 mil hectáreas de ganado que administraban los trabajadores petroleros. Miguel Arturo Flores Contreras, líder nacional del Movimiento Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo, presentó más pruebas de una denuncia que interpusieron desde octubre de 2016, hace tres años, la cual conforma, nos dicen, un expediente robusto. Justo, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, fraude, enriquecimiento ilícito, extorsión y los que resulten. Miguel Flores acusó que en la pasada administración no se le dio puntual seguimiento a esta denuncia e incluso, dice, hubo dilación en las investigaciones. Ahora, ¿quién queda de manera temporal en el sindicato? Un personaje que se llama Manuel Limón Hernández, por el momento, es decir, de manera interina. Manuel Limón es uno de los operadores de confianza de Romero de Champs, que es diputado plurinominal del PRI por la tercera circunscripción de Veracruz y él era el secretario del Interior, actas y acuerdos del sindicato. También no debe olvidarse que ahí en el sindicato quedan los dirigentes de las 36 secciones nombrados con la anuencia de Romero de Champs y que hasta el momento lo defienden. Bueno, cuando renunció le gritaron ahí que resistiera. ¿Por qué Manuel Limón? Pues porque así están los estatutos, porque además Limón fue tesorero del sindicato de 2007 a 2018 y estuvo involucrado en las sindicatorias del Pemexgate y otras investigaciones de corrupción y desvíos al interior del sindicato. En 2002, un juez federal ordenó su aprehensión junto a otras cinco personas, incluido un exdirector de Pemex. Allí estuvieron involucrados en el presunto desvío de 1.100 millones de pesos de Pemex al sindicato. Y ahí se acusaron, o se les acusó, de uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio indebido del servicio público y peculado. Limón fue inclusive uno de los firmantes del convenio que les mencionaba ya hace rato, en 2011, por el que Pemex prestó al sindicato 500 millones de pesos pagaderos, eso sí, a partir de enero de 2016, en cómodas mensualidades de 8 millones 333 mil pesos, terminando de pagarlo en diciembre de 2020. Ahí sería muy bueno ver cómo va lo del pago de este préstamo. Como parte de la cúpula, Limón fue uno de los 12 beneficiados con pagos de Pemex por 1.035 mil pesos mensuales para gastos de viaje, sin necesidad de comprobarlos ni presentar justificantes. Un beneficio obtenido justamente en el contrato colectivo del trabajo. Y ahí sí ya la disidencia del sindicato exige que se realice una convención nacional para que se convoque a una nueva elección con voto secreto, libre y directo. Limón tendría que convocarlo pronto porque así lo marcan los estatutos. Aquí lo bueno sería que ya tendría que ser pronto, pero lo malo es que no vaya a ser uno designado por el mismo Carlos Romero de Champs. ¿Qué sacaríamos conclusión? Ojalá sea el inicio del fin de tanta corrupción e impunidad de los líderes sindicales. Aquí abarcaríamos no solo los públicos, sino los privados también. que Romero de Champs se ha investigado de manera efectiva, que devuelvan los recursos que se expoliaron de Pemex y que se equivoquen los que especulen que la renuncia de Romero de Champs fue negociada a cambio de impunidad. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y continuamos en Irada Crítica. Vamos a pedirle a la producción si nos pasa a los cartones de la semana. Hoy empezamos con este de Alicia Alonso, la gran bailarina cubana que falleció la semana pasada. Y bueno, pues aquí le rendimos tributo que descanse en paz por toda la formación de cuadros que tuvo ahí en Cuba en este tipo de artes. El siguiente cartón también rinde homenaje. Este es de Horacio Enriqueta Basilio, que también falleció la semana pasada. Ustedes recuerdan, ella fue la que encendió el pebetero hoy en Ciudad Universitaria en las Olimpiadas de 1968, después de los trágicos acontecimientos, bueno, de la trágica masacre del gobierno mexicano sobre los estudiantes. El siguiente cartón, este es de rapé, que pues trae en anusión a Rosario Ibarra de Piedra. Sus hijas fueron a recibir el premio Belisario Domínguez y la pequeña carta que escribió es un poema, la verdad es que es como para enmarcarlo. Bueno, le dejó la medalla a Belisario Domínguez en custodia al presidente López Obrador y dijo, pues ya me la devuelve, pero cuando nos den también información de nuestros desaparecidos. Y entonces rapé, dibuja a Belisario Domínguez y dice, algún día yo quiero ganarme un premio con su nombre. Buen cartón de rapé y pasé un abrazo solidario a doña Rosario Ibarra de Piedra y su familia. Y por supuesto a todos los familiares de desaparecidas y desaparecidos aquí en México. Aquí está este cartón de Waldo. Este es, bueno, el eterno maridaje y los divorcios y los pleitos y los acercamientos que ha tenido el gobierno de la 4T con los empresarios. Ya ven las amenazas, por ejemplo, de Claudio X. González diciendo que no iba a invertir en México, luego siempre que sí. Y aquí pues Waldo lo dibuja diciendo, ya no vamos a invertir, todo esto es un complot. Y pues dando la idea de que están llevando su dinero hacia otro lado. Ojalá haya arreglos y ojalá los jugadores sean equitativos, en donde no sea como estos juegos en donde solo uno gana y todos ponen. El 7 cartón es de rapé. Este cartón de rapé es sobre el jefe Friego. Fíjense que no le pone el jefe Diego, Diego Fernández Ceballos, sino el jefe Friego. Este señor, que la verdad sería todo un caso, a lo mejor sería bueno hacer un segmento de él solamente, debía más de 940 millones de pesos en pago de impuestos al gobierno de Querétaro y solo le van a cobrar el 1.3%. Y entonces Rapé atinadamente lo dibuja diciendo, es el porcentaje de vergüenza que tenemos los panistas. Ojalá y nos callaran la boca y nos demostraran lo contrario. ¿Cuántos conflictos de intereses representa el jefe Friego? El siguiente cartón es de Hernández. A mí se me hace una vergüenza lo que acaba de aprobar el Congreso de Nuevo León, los diputados de Nuevo León, dando la objeción de conciencia para que algunos colegas del sector salud no atiendan por objeción de conciencia, pues, por ejemplo, a personas con billet SIDA, a personas del colectivo LGTBTT. Y dice aquí Hernández, y si va en contra de mis principios a atender a un diputado de Nuevo León, buen cartón de Hernández, porque no se vale esto, porque se supone que todos estamos en igualdad de condiciones ante la ley. Entonces, en dado caso, también se tendría que haber puesto que en los hospitales y en los servicios de salud de Nuevo León, o donde se llegase a implantar, con el que entraba, por supuesto, no estoy de acuerdo en esto, pero si en algún momento se diera, que se garantizara también que hubiera gente que pudiera atender a las personas sin distinción alguna. Recordemos que la discriminación es el primer principio de violación a los derechos humanos. Así que aplaudimos mucho este cartón de Hernández por todo lo que representa. El siguiente cartón es de Galindo. Ya ven que, pues, ahora ya aparecieron por ahí más jueces que les gusta muchísimo el dinero y que ya sabemos, bueno, acaban de dar a conocer de todas las, digamos, los procesados que ha habido en los últimos 12 años, cuántos realmente han llegado a ser sentenciados y bajo qué cargos, delitos menores. Ahí está nuestro escritor judicial, que no nos cansamos de insistir aquí, que hace falta una reforma, pues no una reforma, una revolución en este sector que cambie totalmente este poder que tenemos aquí en México hasta ahora. Me parece totalmente delisnable. El siguiente cartón, este es de Jabás. Ahora estuvimos hablando de Carlos Romero Chams. Y aquí dice, sigue el homenaje a José José. Y aquí, pues, podríamos cantar esta de yo que fui tornado, yo que fui tormenta, ¿no? Yo que fui tornado, yo que fui un volcán, soy un volcán bien pagado. Y vaya que se ha sido bien pagado Romero Chams. Esperemos que ya se le haya acabado su minita de oro. El siguiente cartón es de Hernández, hablando de Bonilla, que está muy pronto a tomar posición del gobierno de Baja California. Aquí está Hernández dibujándolo, donde dice, el gobierno federal tiene la 4T, en Baja California tenemos la poca M. ¿Alguna alusión a cuando se dice qué poca manera de ver las cosas? Me parece el que anda por ahí, José Hernández. Jabás también dibuja a Bonilla y dice aquí, pasadísimo de chorizo. Dice Jabás, cuando votaron por mí, no sabían por cuánto tiempo lo hacían. Tal como sostiene ahí Bonilla. Aunque ya en alguna de las entrevistas que hicieron, le sacaron un video donde efectivamente se habla de que pasó en dos años. Y luego le contesta a otra persona, dibujada por Jabás, donde dice, ni por quién votaban. Pues sí, parece ser que no. No sabían ni por quién votaban allá en Baja California. Bueno, el siguiente cartón, este es Delguera. Nos hubiera gustado mucho hablar hoy de la exhumación de los restos de Franco. Y aquí, pues ahí va Franco ya exhumado, ¿sí? Donde dice, oí que a Augusto también lo andaban desenterrando. Se refiere a Augusto Pinochet por toda la represión que ha habido ya en Chile y que, pues, en el caso de España, aplaudimos esto. Estaba ahí en el Valle de los Caídos. No sé si alguna vez hayan estado por allá. Yo tuve la oportunidad de estar por allá hace algunos años. Y era majestuoso el, pues, ahora sí que el monumento que le tenían allá a Pinochet. Qué bueno, qué bueno que lo quitaron. Porque no puede ser que un tipo que mató a muchísima gente, es responsable de la muerte de muchas personas, pues, está ahí casi, casi glorificado. Bien, por la exhumación. Y lo llevaron a otro panteón, precisamente, al disque generalísimo Francisco Franco. Ahí está la canción, por ejemplo, esta de Al Alba, ¿no? Que ojalá la pudieran escuchar de cómo se dice que en España mataban a miles de muertos cada día al amanecer. Bueno, siguiente cartón. Si nos lo pasan, este es de Monsi, donde, pues, ahí está, pues, ahora sí que la oligarquía chilena diciendo el neoliberalismo tiene un enemigo poderoso que es el pueblo. Ahí está el garrote y ahí está el escudo con la imagen de Augusto Pinochet. El siguiente cartón, este es de Hernández, también, que dice qué marcha tan alegre y pacífica. Dice, pero eso lo arreglamos rápido, ¿no? Se dice Piñera. Bien, por Hernández. El siguiente cartón es de Kemp's. Que también, vean este, qué buen cartón. Ahí está la bota militar. Y todos los miles de prisioneros que ahora están en Chile. Esperemos que lo liberen pronto, que obviamente se esclarezcan las responsabilidades del vandalismo que hubo en el movimiento. Pero, pues, que la gente, pues, ojalá que logre un cambio total del modelo socioeconómico en Chile. Y el último cartón que tenemos hoy, este es de Rocha, donde, pues, aquí está Piñera muy enojado. Dice, carajo, nosotros que ya nos sentíamos una dictadura perfecta, ¿no? Claramente ya sabemos que tienen los dictados del FMI. Y también sabemos que, pues, el FMI, que el Ministerio Internacional anda siguiendo de imponernos recetas económicas que, pues, habría que resistirlas. ¿No le parece? Eso es todo por hoy. Que le vayan muy bien. Sigan aquí en rompimiento.tv. Hasta la próxima.